A menos de 24 horas de su juramentación como miembro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, el primer reto que tienen es llegar a un consenso y presentar en 20 días una propuesta para aumentar el salario mínimo a la población salvadoreña, la cual será avalada por el titular del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro. Un debate muy fuerte y estamos plenamente convencidos que debe ser un incremento justo y digno. No van a haber cantos ni de dos centavos ni de aumentos estrepitosos que quiebren empresas. No existirá. En estos 20 días tienen que sacar acuerdos y en estos 20 días tenemos que pasarlo al ministerio para que el ministro lo revise. El funcionario no estableció de cuánto sería el aumento y desde cuándo se aplicaría, pero que tendría el aval de los tres sectores que representan el Consejo, el sector trabajador, empleador y gobierno. Voy a aparecer con un madrugón que ya mañana aparece en los titulares diciendo tanto fue el incremento del salario mínimo como se hacía en los gobiernos anteriores. Repito, va a ser consensado, analizado en el Consejo, pero eso sí, no nos vamos a pasar de 20 días para tener resultados concretos sobre eso. El aumento busca garantizar y dignificar a la clase trabajadora y no un acuerdo político, dijo Castro. Las cosas son distintas. Hoy nosotros hemos dicho lo siguiente, el gobierno tiene que ir de la mano con los trabajadores y tiene que ir de la mano con el sector productivo, porque todos somos salvadoreños y todos necesitamos sacar este país adelante. También se refirió al tema de Aguinaldo, pues la próxima semana ejecutarán una campaña para dar a conocer los plazos que tienen las empresas para entregar este bono anual y los derechos que tienen los trabajadores. A partir de la próxima semana vamos a lanzar ya una campaña, defiende tu Aguinaldo y va a contemplar algunas cosas. Número uno, estos son los requisitos para que tenga un Aguinaldo. Número dos, estos son los derechos del Aguinaldo. Número tres, estas serán las repercusiones si un empleador no cumple con el Aguinaldo, en fecha y en los porcentajes que corresponde la ley. Asimismo, reiteró que en los próximos días saldrá el primer grupo de salvadoreños entre 150 a 200 personas con visa de trabajo al estado de Arizona, Estados Unidos, y que el periodo de tiempo dependerá de la solicitud del empleador. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.